¿Qué es lo que tenemos hasta aquí? Por lo cual debemos tener una acción de cautela frente a esas situaciones. Tenemos la posibilidad de realizar eventos en aquellos lugares donde los resguardos lo permitan, donde la infraestructura lo permita, donde el perfil epidemiológico esté garantizado. Y a la par de esas cosas, lo que más nos preocupa es lo otro. Tratar de mantener el nivel de actividad productiva, tratar de mantener y cuidar el trabajo de la gente. Esto requiere responsabilidad continua de cada uno de nosotros y requiere el compromiso individual muy fuerte. Es allí donde el resguardo que cada uno tiene que tomar es clave para poder desarrollar su actividad laboral, su actividad profesional y hasta su actividad de aprovechar las vacaciones. Depende de cada uno los cuidados a hacer. Todas las actividades allí no hay restricciones hoy. Las restricciones que hemos planteado tienen que ver con los eventos masivos, los que superan largamente los 1.000 desde 500 en adelante con algún resguardo adicional. Si el otro, seguir muy fuerte con el tema de los testeos, estamos ampliando todo lo que se pueda, porque es una dimensión que hasta aquí no entraba en los cálculos, tener preparada una infraestructura para atender tanto. Se está desplegando la mayor capacidad posible de atención y de testeos y de provisión de testeos. Lo que sí tenemos que resguardar en esto es saber trasladar algo. Tenemos un alto nivel de positividad. ¿Qué significa? Que si convivo y le dio a mi pareja, a mi hijo positivo, no voy a testearme. Ya me aíslo directamente. Eso no solamente es un beneficio para cada uno, que no va a ser una cola, sino que ayuda a que cada uno empiece desde temprano con el aislamiento y estemos allí, sí, frenando el nivel de contagio. Y lo otro es seguir el ritmo de vacunación. La provincia ha tenido un altísimo nivel de vacunación. Creo que eso es lo que nos está permitiendo hasta aquí, con este nivel de casos, afortunadamente no tener el nivel de camas ocupadas que tuvimos en la segunda ola. Y volver a reiterar esto, que no quede nadie sin vacunar. El virus tiene que encontrarse con las puertas cerradas, con la mayor cantidad de puertas cerradas, para que no pueda propagarse. Y cuando está la vacuna es una puerta cerrada. La gente que no se ha vacunado es la que le deja la puerta abierta a que el virus siga circulando y siga contagiando. Entonces, tenemos vacunas, tenemos la disposición plena de todos los vacunatorios para estar funcionando a pleno. Por lo cual, que no quede nadie sin vacunarse, sin completar las dos como mínimo. Y obviamente, ya en el ritmo que se tiene, seguir con las terceras dosis con plena disponibilidad para ir haciéndolo.